Lo que sabemos es que las autoridades estatales, específicamente la policía ministerial, anda tratando de ubicar a estas personas que se dedican a despojar de sus pertenencias a los pasajeros de los camiones. La Procuraduría de Justicia inició la búsqueda de delincuentes que se han dedicado a robar sus pertenencias a usuarios del transporte urbano. El procurador Adrián de la Garza explicó que en lo que va del año solamente tienen denuncias formales de dos robos en camión, pero quedan otros más que no ponen sus denuncias, pues la Asociación de Transportistas asegura tener registrados 20 eventos de este tipo. Tenemos dos eventos de los que hemos dado cuenta, o al menos de forma, en los últimos días, de forma coincidente, en que tenemos un evento, sobre todo en el centro de Monterrey, dos eventos más bien en el centro de Monterrey, donde alrededor de tres sujetos abordaron a los usuarios de transporte urbano y les robaron sus teléfonos celulares. Son dos eventos y ya estamos investigando eso. Autoridades presumen podría tratarse de una banda que ha adoptado esta costumbre de robar a usuarios del transporte. Como son coincidentes la forma de operar, pensamos que en los dos casos que sucedieron en el centro de Monterrey pudieran estar relacionados. Aunque amantes de lo ajeno constantemente cambian los puntos a atacar, el centro de Monterrey actualmente es la zona más vulnerable. Autoridades exhortan a tener el valor de la denuncia, pues sin ella no hay delito. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.